Muy bien. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, maestro. Gracias, Diego. Una de las actividades que van a realizar para su proyecto del día 25 en el grupo de papás ya subieron las fechas de los exámenes o proyectos según cómo les vayan a evaluar los maestros. En el caso de Espaneol se quedó el día 25, no hubo cambios. Y en el caso de Historia Universal pasó para el 31 de mayo, si no me equivoco. Sale así que el próximo martes 24 nos van a entregar su examen de Historia Universal o su proyecto, si no estaría hasta el siguiente martes 31. Y este elemento... O este punto que vamos a ver hoy sí entra en el examen. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Va a entrar la división silábica. Buenos días, maestro. Buenos días, Andrés. Va a entrar la división silábica. Van a ir dividiendo y van a poner a un costado en la cantidad de sílabas que hay en cada uno de los versos y lo de la rima. Y este de los recursos literarios que existen esas dos estrofas que les tengo puesto. El título del tema de hoy es los recursos literarios, la lirca tradicional. Los recursos literarios nos permiten embellecer o utilizar frases más elegantes o con un sonido más eufónico para dar otra idea. No se utiliza de un modo textual. No como está escrito textualmente, se entiende, sino que tiene un significado, sobre todo en la cuestión de los refranes, que más o menos les pregunté a algunos. Diego, en el refrán camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Qué te dan a entender en ese refrán? Que no te distraigas. Que no te distraigas. Pero no lo dice así, ¿verdad? No dice, el que se distrae, pierde. Ahí te dicen que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y así, en las canciones, en las rondas, las rancheras, se van utilizando estas frases que se llaman recursos literarios. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, la comparación. Es una figura retórica que establece las semejanzas o similitudes entre dos objetos o dos conceptos. Aquí ponen tus ojos como dos luceros. Carlos, ¿en dónde se encuentra la comparación? ¿Qué es lo que se está comparando? ¿Y por qué? Los ojos. ¿Con qué? Con los luceros. ¿Y qué son los luceros? ¿Qué es lo que se está comparando? Está apagado su micrófono, Carlitos. No sé qué es un lucero nuestro. No sabe qué son luceros. Algunos de ustedes saben qué son los luceros. Cuando salimos de la noche, lo vemos. ¿Son los potes de luz? No. Se refiere, es el lucero sinónimo de estrella o estrellas. ¿Y por qué están comparando unos ojos con unos luceros con unas estrellas? ¿Por qué creen? Porque los ojos brillan. Exactamente. Tus ojos brillan. Cuando pasan la etapa del enamoramiento, así los adolescentes, le vas a decir a tu enamorado o a tu enamorada, tus ojos parecen dos luceros. Cada vez que los veo, brillan, aunque solo para ti. Pero así lo ven. Es un modo elegante de decir que tienes una mirada bonita, una mirada iluminada. Esa es la explicación que se da de esta frase. El siguiente, usa la onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? Palabra que tiene sonidos que se asemejan a lo que significan. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Me imagino que han escuchado esta ronda. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden queso, les dan hueso, piden pan y no les dan. Y se sientan a llorar en las puertas de San Juan. ¿Qué sería acerrín, acerrán? Andrés. Sí, maestro. Acerrín, acerrán, ¿por qué es una onomatopeya? ¿Onomatopeya de qué es? U otro ejemplo de onomatopeya. Este es del golpe a una puerta, por ejemplo. ¿Y cómo le escribimos? Hay veces toc, toc, toc o tic, tic, tic. Dependiendo de dónde estemos, en qué país estemos, en qué lugar estemos, usamos el tic, tic, tic o el toc, toc, toc. O, como por ejemplo, la risa, jajaja, jejeje, jijiji, dependiendo de dónde estemos, es cómo se utiliza esta onomatopeya de risa. Aquí de acerrín, acerrán, están utilizando la onomatopeya de acerrar algo cuando estás cortando algo con un serruche o con una sierra. Esa es la idea que quiere transmitir esta estrofa de esta ronda. La aliteración es la repetición de un sonido. Dice, figura retórica de dicción que consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase, dentro de un mismo verso o dentro de la misma estrofa. Acá se pone mi mamá, me mima. El mamá, me mimo, perdón, el mi, ma, me, mi, está repetido en toda esta oración, mi mamá, me mima. El sonido o el efecto de ese sonido se le conoce como aliteración. ¿Hasta aquí alguna duda? Jovencitos y jovencitas, ¿alguna duda? No. Pasamos al siguiente listado. Metonimia Figura retórica que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra con la cual existe una relación de dependencia o causalidad. Es como un efecto de causa-efecto. Esto es el ejemplo de un corrido. No me sé el tono, pero más o menos es. Puse en letras, cien papeles, lo que en pólvora escribió. Más o menos ahí sí suena en el corrido. Pero, ¿cuál es el significado? Isaí, ¿qué idea o qué explicación puede dar de esta figura de Metonimia? Puso en letras y en papeles lo que en pólvora escribió. No sé, maestro. No se lo corres. A ver, me pareció que... Sofía. Sí, maestro. ¿Cómo explicaría esta Metonimia? Puso en letras y en papeles lo que en pólvora escribió. Habla de causa-efecto y habla de que se hace una especie de comparación. ¿Qué hizo con la pólvora? ¿Qué hizo con la pólvora? ¿Lo quito? Si es un corrido, ¿para qué servía la pólvora a los revolucionarios? Vamos. Está apagado su micrófono, Sofía. No sé. No se sabe. Marcos. ¿Qué es lo que hacen los revolucionarios con la pólvora? ¿Juegos pirotécnicos? No sé, maestro. No sabes qué hacen los revolucionarios con la pólvora. Si quieren derribar un puente de un tren, ¿qué van a utilizar? Si van a saltar o van a emboscar a un, al ejército enemigo, ¿qué van a utilizar? La pólvora es el, digamos, se utiliza la palabra pólvora para referirse a las balas o a los disparos, o a las granadas o a las bombas. Por eso es una figura de metonimia. Designa una cosa o una idea con el nombre de otra del toro de una parte y que te ayuda a entender justo en letras y en papeles lo que en pólvora escribió. ¿Qué escribió con la pólvora? Las hazañas que fue realizando. ¿A cuántos ejércitos ganó? ¿A cuánto enemigo mató? ¿Qué? ¿O desde dónde pudo disparar? A eso se refiere este aspecto. Es muy importante que vayan comprendiendo el sentido figurado que nos da la metonimia. Puede que aparezca en el que les tengo puesto, puede que no aparezca. La metáfora. Ángel. ¿Tiene buen audio? Ángel. Gabriel. Ángel Gabriel. En esta figura retórica de la metáfora se compara dos objetos en la que se guarda una similitud, pero no se parecen en nada. Nada más es una cuestión de ideas. Aquí en la cabecita se hace esa comparación. Y para este ejemplo estoy usando el corrido de La Granja, que es una canción de los tigres del norte. La perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la debes de soltar. Así suena este corrido de La Granja. Y la metáfora que están utilizando en esta canción, ¿alguien se la sabe? ¿Saben qué es La Granja? Alguien, perdón, antes de continuar, ¿alguno de ustedes ha escuchado el corrido de La Granja de los Tigres del Norte? Usted, David. ¿Qué es la granja? Lo que hacen en este corrido de La Granja, en la comparación metafórica es la granja es México y la perra es el crimen organizado. Y la canción se la dedican a un presidente Calderón, en particular, porque le hicieron ver que no debía de declarar en la guerra el crimen organizado como lo hizo. Y en toda la letra va siendo, en la letra de esa canción de La Granja, va siendo esa metáfora de lo que está sucediendo con la vida de una granja. Habla de unos cerditos, de unos pollitos, de unos conejos, pero todos tienen un simbolismo, un significado que equivale a los policías, a los políticos, a los del crimen organizado, todo lo va ubicando o lo va planteando desde esta visión metafórica de una granja, haciendo una alusión al problema del crimen organizado y México. El siguiente es, sin ectoqué, consiste en nombrar el todo por la parte o la parte por el todo. Y en este caso, puse como ejemplo una ronda, el ronda de Doña Blanca. Alguna vez en su vida, tal vez la hayan escuchado. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Ahora, aquí la figura es, no hablan exactamente a qué se refiere el oro y la plata. Pero tiene que ver, a ver. ¿Han escuchado sobre la jaula de oro? ¿A quién no le he preguntado? Naomi, ¿sabe que es una jaula de oro? No, maestro. Nunca he escuchado esa frase. Vives en una jaula de oro. Vives presa y encerrada, pero todo lo que tiene encerrado es lujoso. El de Doña Blanca habla de la misma realidad. Doña Blanca es una persona que vive en una casa que tiene pilares de oro y plata. Es decir, vive con mucho lujo. Pero no le permiten ver más allá de su casa. Por eso el juego, no sé si alguna vez lo han visto, es que agarran de las manos, estén los niños, y van girando. Y en el centro se pone una persona que va a ser Doña Blanca. Los niños van a representar la casa lujosa o pilares de oro y plata que rodean a Doña Blanca. Y alguien va a tratar de rescatar a Doña Blanca. No están diciendo que Doña Blanca vive en una casa de oro y plata o vive lleno de lujos. Sino simplemente utilizan la figura del pilar de oro y plata para hacer referencia en el lujo que vive Doña Blanca. Y a esta figura retórica se le conoce como Sinedoqué. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esto? No, maestro. Seguro, porque les vuelvo a repetir, en la actividad que van a hacer de México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Son dos estrafas que les tengo puestas. Esto tienen que ver qué recursos literarios están utilizando, si, comparación, onomatopeya, aliteración, metonimia, metáfora, ostinodeoqué. Existen otras, pero esas me parecieron las más comunes que aparecen. Último punto de este tema, ya con esto concluimos. Y si tienen dudas, vamos haciendo un repaso, sobre todo con el ejercicio que van a realizar al final. La riqueza lingüística en la lírica tradicional mexicana. México es un país pluricultural. Algunos le llaman multicultural. Existe una diferencia en cuestiones de los alcances políticos que tiene el tercer pluricultural y multicultural. En las mismas entidades federativas, llámese Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Norte. Perdón, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Cada uno de esas entidades federativas, en ellos puede existir una diversidad cultural por los diferentes grupos indígenas que habitaron las regiones. Y cada uno de ellos tiene una riqueza porque nombran las cosas de acuerdo a su cosmovisión. Puede que haya algunas coincidencias y puede que haya algunas divergencias. La riqueza que nos brinda la diversidad lingüística es que nos permite conocer de otro modo o de otra perspectiva el mundo que vemos. Yo solamente conozco lengua indígena maya y muy poco de náhuatl, pero sí es muy hermoso el cómo la lengua te permite enunciar y decir de otra forma algunos conceptos. Por ejemplo, si yo quiero decir un ramo de flores en maya, digo un chach, lol ramo de flores y un chach, lol es en uno utilizo dos palabras y en el otro utilizo tres palabras para referirme al mismo concepto. O, por ejemplo, el sustantivo o pronombre esperanza es largo en nuestro español, pero en latín se dice espe y nada más, tres palabritas no, tres palabritas, tres letritas nos dan el concepto o para los que hablaban latín le hacen pensar en esperanza y en inglés es hop h-o-p-e hop, esperanza que es muy diferente a como nosotros lo pronunciamos pero cuando se enuncia es pe en latín, hop en inglés, esperanza en español se está refiriendo a lo mismo nada más que se pronuncia de un modo diferente y algunas veces lo que nosotros entendemos por ese concepto no es lo mismo que entienden las personas desde su idioma ¿Quién de ustedes domina un poco el inglés? ¿O tiene bastante vocabulario en inglés? ¿Carlos? ¿Johan? ¿O no les gusta el inglés? Nadie Por ejemplo, el concepto cielo para nosotros en español cielo puede ser allá arriba pero cielo también significa el lugar donde van las personas buenas desde la concepción judeocristiana que tenemos el cielo es muy similar a la cuestión del paraíso para algunas culturas en vez de decir cielo hacen referencia al paraíso y en inglés existen dos conceptos diferentes para referirse a ese cielo uno es sky arriba y heavy cielo y nos está hablando de esta riqueza de la diversidad lingüística hablando de idiomas que conocemos de modo general por ser este idiomas universales pero en el caso particular de las lenguas indígenas se van adentrando dentro de las regiones y las utilizamos de un modo cotidiano y no nos damos cuenta alguna vez tal vez hayan escuchado esta canción de Purushonkawish Purushonkawish nacido en Tamek un pobre huení con cara de pek los que estudiaron en Quimpal desde la primaria en alguna ocasión se las pusieron como un ejercicio para que vayan analizando y vayan identificando cuáles son las palabras de origen maya y cuáles son las palabras de origen español y los ibas encerrando me acuerdo haber revisado esa tarea de una de mis hijas que se las pusieron y estaba dentro de su libro de texto eso es para mencionarles algo de Purushonkawish y ayer estaba ya escuchando antiguas de una jarana de Tutuwa donde dicen que dice ahí viene el toro y en algunos contextos es muy común utilizarlo esto es para nuestro caso únicamente peninsular pero en la zona de Puebla en la zona de Oaxaca también existen regionalismos que van enriqueciendo este este concepto estas ideas de las composiciones de la lírica tradicional mexicana este último punto y ya pasamos a una revisión un lenguaje utilizo un lenguaje no académico utilizo un lenguaje coloquial cotidiano y muy dado a las cuestiones de carácter regional no me acuerdo si aquí tengo ok el gato viudo hay una parte del gato viudo donde mencionan algo muy simpático hacen el canto del gato viudo como si fuera que realmente le están cantando a un gato y realmente no le están cantando a una persona no sé si conocieron el personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho si si a él de él le están haciendo referencia de él y de él Gracias.